Dentro de todo lo malo, buenas, porque de acá el viernes tenemos tres compañeros trabajando. Así que son buenas, dentro de todo. No son las esperadas, pero bueno, son tres trabajadores menos que están en el acampe. ¿Van a cumplir qué función? Y eso lo van a ir viendo a medida de... con el contrato, mañana más seguro, bien, porque... o sea, es todo calentito. Hoy nos avisaron que tres el viernes están trabajando, pero mañana bien. Pero es posible que en estas cooperativas de trabajo que justamente cumplen funciones para el municipio. Sí, sí, sí. Están asociadas, creo, tienen un convenio, algo ahí con el municipio. Pero bueno, nos prometieron eso y el subsidio. Recién decía Cecilia, Juan Carlos, bueno, tres son tres y algo es algo. Del resto habrá que ver cómo se van a acomodar. No, aparentemente lo que dijo el municipio, sí, que lo van a reubicar hasta 10 personas. Bueno, y ahí en más, adelante, despacito, despacito van a ir recomporando. Espero que a todos. Me hablaban hace un ratito de un subsidio que también se va a distribuir solidariamente. Sí, eso cuando empecemos a trabajar ahora lo vamos a organizar bien para ver cómo podamos hacer el subsidio, para ser solidario entre los compañeros, entre nosotros, para repartirnos algo más, tener dinero para la casa. O sea, aquel que todavía no tenga una salida laboral, por lo menos tener algún ingreso. Exactamente, sí, así es. Estos días que pasaron fueron bravos, me imagino, climáticamente. Sí, nuestro acampamento allá tiró la lluvia, el viento y el frío. Bueno, tuvimos que armar de vuelta la carpita y reforzarla un poco. Bueno, nos prestaron una lona a lo de, bueno, no sé, un tal Gustavo, no estoy bien entendida, pero nos prestaron una lona porque estábamos adentro, las compañeras estaban adentro de la campe, la bolsa era un nylon, una bolsa, se llovió todo y con la corriente, la parte que había que dormir ahí, así que bueno, se acercó gente solidaria y nos prestó una lona. ¿Cómo se han convertido en centro de atención y de preocupación de mucha gente? ¿Cómo lo han tomado ustedes? ¿Cómo han vivido todo este tiempo ustedes? ¿Y qué sensación tienen del resto de la comunidad? Bueno, mira, gracias a esto hemos conocido gente y hemos hecho cosas que no pensamos nunca poderla llegar a hacer, estar en el consejo, la gente muy solidaria, viene, se acerca, aparte que todos tenemos chicos, hay una compañera que tiene un chiquito enfermo, mal, son buenas, la gente se solidarizó mucho y la municipalidad dentro de todo también.